Yo te amo a ti como la luna al sol Amame fuerte hoy que fluya nuestro amor Tus labios y tu piel saben a fruta y miel De tu cuerpo comeré, de tu vida beberé Y cuando me miré Me mires bien fuerte Yo me daré cuenta De lo importante que eres Yo te amo a ti como la luna al sol Amame fuerte hoy que fluya nuestro amor Tus labios y tu piel saben a fruta y miel De tu cuerpo comeré, de tu vida beberé Y cuando me mires Me mires bien fuerte Yo me daré cuenta De lo importante Quieres o quieres Y cuando me mires Me mires bien fuerte Me mires bien fuerte Yo te amo a ti como la luna al sol Yo te amo a ti como la luna al sol